Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Bravesquad y bueno, ahí estamos viendo las ligas, las posiciones, vemos que va al top 1 vale, vemos para poder registrarnos, estamos jugando como que es y vemos aquí la global bien, puntuación global y nada, vemos aquí, tenemos aquí para seleccionar, vamos a lo que tenemos por aquí marcamos y por el momento solamente tenemos aquí esta veo ¿cuánto hubiera en un Minion? nos gustaría 5.000, vale, ¿por qué no? ahí tenemos uno nuevo vale, y otro más nos gustaría otros 5.000, ¿por qué no? ok vale, tenemos estos dos, vamos a ver cuál es la diferencia de cada uno, el año 50 100, velocidad velocidad 72, 84 daño 200, 400, velocidad 30 yo creo que este es bastante mejor creo y para desbloquear esto ya nos gustaría 25.000 con lo cual toca ahorrar pues nada, en principio lo vamos a dejar así y vamos a darle aquí a Fight vale, ahora vamos a seleccionar aquí el piloto vale, esto se ha de comprarlos con billetes que no tenemos con lo cual solamente podemos seleccionar cualquiera de estos dos vamos a ir con este notas ya mismamente damos a OK y comenzamos vamos ya, y vamos a la navecita y vemos que dispara ya automáticamente y simplemente tenemos que evitar que nos den no hace falta matar a todos pero bueno, si cogemos los ítems que nos tiran mejor no contaba con eso o el meteorito ese que no sé de dónde salió vale, ya veo en distancia 222 metros puntuación 322, 26 monedas OK vale, pues repetimos parece ser que solo hay ese nivel y simplemente es llegar lo más lejos posible vale, vemos que podemos aquí mejorar esto pero nos piden esto es mate esa economía la cual no tenemos con lo cual toca tirar así como podemos nada más allá hay que tener cuidado entonces con las movidas esas que nos salen vaya a ser ya nos indican que viene por ahí y nos ha pillado otra vez muy mal aún menos que antes como vemos he coletado 11 monedas cuando es lo que realmente necesito también las malgaste todas hay que decirlo no, vamos a dar aquí otra vez a fight venga por el momento no podemos mejorar la habilidad ya que lo gasto en los avioncitos igual tenía que haber agarrado un pelín vale ahí evitamos el tal como vemos el arma tampoco es que sea muy allá ahí y uff que poquito vale no se que ah un boss parece ser hay que tener cuidado vale vamos a ver que habilidades tiene cuidado, cuidado, cuidado que no te de y uff que cojones es eso vale un montón de minions limpia, limpia eso es bien dale que ya está bien perfecto uy y me ha dado venían demasiados bueno por lo menos esta vez hemos conseguido 100 monedas y un billete nuevo ranking vale cogemos nos lo vamos a publicar y ahí tenemos la puntuación 4579 mejor 4580 poco tal y 100 moneditas damos a ok y bueno ya podemos mejorar la realidad vale tenemos la altura de your main weapon vale nos pide no habría que hacerle algunos contras de esta bien damos a fight otra vez y a ver si logramos evitar los tal si es que llegamos hasta ahí claro que mierda que crack así así seguro que no llegamos a ningún lado tres monedas mal contadas damos a ok y damos a fight otra vez con lo cual he hecho mal como estamos viendo me va a gastar el dinero en este bueno que sí que una había que comprar pero podemos ahorrar los 5.000 y haberlos usado en en otro ahora toca ahorrar bastante cogerlo todo y cuidado con esto de aquí por poquito no sé porque viene esto que llegan ahora tantos meteoritos antes no cayeron tantos seguidos vale eso es nuevo ok si nos viene el boss venga vamos allá eso es esquiva y eso es todo aguantar ahí hemos bajado ya la mitad de la vida perfecto en principio parece ser que ya está liquidado eso es coge un poquillo de economía bien empiezan a venir bichejos más duros ya de matar eso no es bueno y ya lo hemos empotrado no ha aguantado necesito mejorar el arma y no tenemos economía eso es bueno bueno vamos a ir aquí y vamos a probar a ver que tal nos va con el otro avioncete porque el otro no lo hemos visto vamos a elegir el otro o podemos bueno si podemos vender alguno también no sé si nos recuperamos el dinero si lo vendemos lo dudo bastante pero bueno vamos a dar a fight primeramente nos quedan 4 de stamina tampoco se quede mucho pero bueno queda para hacer 4 intentos más y vamos a probar vemos que este de ahora dispara mucho más rápido con lo cual mejor el otro tardaba muchísimo más en disparar no hace tanto daño pero por lo menos va limpiando bastante uff porque a poquito a ver si nos viene el boss venga así que empiezateme y a disparar eso a ver si no lo vi no lo vi venir no lo vi venir bueno lo que voy a hacer va a ser vender un avioncete como vemos se dispara más rápido pero también es que hace menos daño entonces no sé vamos a ver vamos a vender este venga vamos a hacer sell 2500 nos dan la mitad uff no no me convence pero es que tampoco si no no podemos probar vale vale pues vamos a venderlo que cojones vamos a vender este venimos para atrás seleccionamos vale y metemos este de aquí y ahora venimos para atrás venimos al avioncete vale un local planner 126 aquí tenemos otro nos costaría 60 60 tenemos 6 lo cual no nos da para nada aquí tenemos las opciones menú tal 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 vamos a fight y no sé si me sale aquí ahí estamos para mejorarlos ahora sí un grade otro grade más otro grade más ya nos gustaría me hiciera el siguiente este no sé qué hace doble firepower for 11 seconds vale es una habilidad 11 seconds doble score durante 11 seconds vale los planeros 200 metros es verdad tampoco he probado aquí la habilidad esta que había que probarla la bombita vale en principio pues yo lo voy a dejar así vamos a que fight venga esto vale como vemos es para poner en pausa en principio los dos de tres o no ahora desaparecido vale como vemos ahora nos cargamos ya todos en cero coba mucho mejor con lo cual con lo cual eso no compréis avioncetes como he dicho vale ahí viene el boss y en principio deberían de volárselo en cero coma lo he dicho cuidado con eso como vemos mucho más rápido que antes ya casi no le da tiempo ni a sacar a los minions estos pequeñitos cuidado con eso vamos aguantando bien esta vez que vamos a parar una bombita eso es lo que hace la bombita perfecto vale revienta con todo tenemos dos más vale y tenemos también vale vamos a ver tenemos aquí el boss cuidado con eso vamos a tirar otra bombita ya prácticamente ya está fuera y nos queda una bombita más solamente eh no te vas a hacer que es tu cuidado uff porque poquito que justito ha ido eso vale y tiramos la última bombita que nos queda y ahí tenemos nuevos enemigos también tú ni si te lo ocurra y ahí me han pillado ahí me han pillado bueno ahí hemos hecho 700 puntos tal nos dan aquí tal vale nuevo record york best vale 144 monedas no sé si es una gran cosa pero es algo luego ya si nos lo carimos nos dieran encontrar 300 más y tal y nada yo lo voy a dejarlo por aquí como vemos no tiene mucho más el juego el tema es llegar lo más lejos posible si queréis poned vuestras puntuaciones abajo nos vemos chavales yo no lo voy a dejarlo si